hola qué tal amigos estamos en un nuevo vídeo vídeo tutorial de cómo interpretar las canciones de mariachi con este instrumento llamado trompeta este después de mucho tiempo después de muchos meses de estar ausente por cuestiones de trabajo gracias a dios ha habido demasiado trabajo el tema la pandemia este pues ahorita está está complicado otra vez pero la reactivación económica está otra vez en en pie no la verdad mucha gente está contratando mariachi se ha visto demasiado las ganas de la gente que tiene mariachi y eso me da mucho gusto que todos estén trabajando no tanto aquí en méxico como en eeuu colombia venezuela perú muchos países latinoamericanos que que tienen presencia en el de del mariachi no entonces este pues saludos a todos mis amigos saludos a todos mis colegas espero que les llegue gustando mis vídeos y pues en esta ocasión vamos a ver un bonito son de mis zones preferidos la verdad me encanta me encanta interpretarles uno de los zones que que tiene diferentes variaciones no este y este son pues se llama el son del 4 este es un son grabado por el mariachi vargas es uno de los se puede decir uno solo de los zones reyes del mariachi vargas y pues ustedes saben que lo que grabó mariachi vargas pues es es este categoría es calidad y pues nada simplemente es uno de mis zones que me que me gusta interpretar tocar al lado de mis compañeros trompetistas sabemos que todo lo que son es y polkas y todas esas canciones instrumentales a nosotros los trompetistas nos nos vuelven loco no entonces este pues otra vez aquí de regreso en los tutoriales y pues vamos a comenzar con la primera parte ok la primera parte este tomo como referencia a la grabación es de tanto de mariachi vargas como el mariachi sol de méxico ahí es como un cambalache no este con 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 mariachi vargas empieza una introducción con los violines puros violines para 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 y hasta la segunda vuelta entran las trompetas para 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 es las notas de la de la primera de la primera trompeta son en torre fa fa mi re re do la la si do do re mi re mi fa fa mi fa sol fa mi re dos y la sol re fa mi re re do la si do do re mi re mi fa fa mi fa sol fa mi re dos y la sol ahí se escucha la siguiente manera con Sí, por tanto, darle las acentuaciones correctas a cada una de las frases, de las notas, darle el temple y pues un poquito también darle gusto a la canción, ¿no? Empezamos con es definir las frases, darle el estilo, darle ese gustito por tocar, ¿no? Empezamos con la segunda trompeta, es una cuerda abajo que es Fa, Fa, La, La, Sol, Fa, Fa, Mi, To, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si Fa, La, Sol, Fa, Fa, Mi, To, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si Esta canción está en re En re mayor Y tiene ahí algunas Si no me equivoco Empieza en tercera En sol aquí Por eso Regresamos a mi Re mi re mi fa fa mi fa sol Fa mi re do si la sol Por eso está en re En re tono de armonía Mi para trompetas Entonces vamos con la segunda cuerda Que suena así Entonces Ya de manera conjunta Se escucha de la siguiente manera Ok, habiendo escuchado La primera introducción Si la parte de lo bien es Y ahí entran las trompetas Es importante En los zones Darles la intención La acentuación La vibración Este, donde va vibrado Liso, donde va liso Y todo eso Las intenciones en las trompetas Perdón Este Las intenciones son muy importantes En el mariachi Es muy importante tocar con mucha alegría Con mucha intención Y que cada vez lo vayas trabajando más Y más y más Entonces, por ejemplo Este fraseo de aquí es Si se fijan Estamos dividiendo Empezamos un poco picado Primera frase Estamos en escalas descendentes Mi redosí Redosí la sol Mi fa sol Ahí hacemos como una Reinamos las notas Ahí la hacemos un poquito más suave Libración un poco pegadita Este, entonces Más o menos ese es el fraseo general Obviamente todo va de acuerdo al gusto Como ustedes citan la canción Marechi Vargas, por ejemplo Lo tiene Ligado Es dependiendo Y ahora sí El gusto Pero tenemos que tener como una base Una base siempre del mariachi Que se escuche como Que no se pierda el estilo mariachero Entonces Primera trompeta Las notas son Si, si, do, re, re, mi, fa, mi, re, do, si Re, do, si, la, sol Mi, fa, sol, la, la, si, re, do, la, fa, la, sol Y se interpreta de la siguiente manera A veces no es como tocar tan fuerte Si no es tocar con un sonido Más redondito se puede decir Este, si se fijan Hay que tener Es difícil de explicar a veces o de entender Pero a veces hay que como englobar El sonido Como hacer una bolita Que es lo que se escucha Como a veces como medio pastoso Este Y la segunda trompeta Es Sol, sol, la, si, do, don Re, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, mi Sol, la, si, do, do, re Si, la, fa, re, fa, mi Aquí se invierten Un poquito en esta parte De sol, la, si, do, do, re Se va arriba de la primera Y luego se baja otra vez Un tema de cuadras ahí De juguetear un poco, ¿no? Entonces Se escucha de la siguiente manera Perdón, en la primera me equivoqué el fraseo Porque era Siempre la versión Dejamos que la nota Y luego, luego vibramos Y ya Conjuntamente se escucha De la siguiente manera Después de haber escuchado ya La primera parte Como de la introducción de la música Y la otra parte Viene de este Este es el cuatro aumentado El de de todas las zonas Este es el cuatro aumentado Y ya Este Querido de las mujeres Y apreciado de los hombres Querido de las mujeres Y apreciado de los hombres Sigue la parte Pam, pam, para, pam, para Pam, para, 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 para Entonces Otra vez Hablamos al mismo fraseo Separando frases Si nos damos cuenta Y otra vez La frase es Pam, pam, para, pam, para Entonces Primero picamos Pam, pam, fa, pam, para, pam, para ¿Sí? Pam, pam, para, pam, para Pam, para, para, pam Ahí como si llamamos La frase Pam, para, 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 pam ¿No? Pam, para, 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 pam Acentuando esa parte Pam, para, 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 para Pam, pam, para, pam, para, para Pam, para, 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 para Vamos un poquito con el mecánico Ahí soltamos la monotonía, la estructura como muy recta, muy cuadrada Y le damos un poquito ya de fluidez al final, le damos un poquito de más gusto al final La primera cuerda es Si, mi, re, do, si, mi, re, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol Si, mi, re, do, si, mi, re, do, si, re, do, la, fa, sol Si, do, re, re, mi, re, do, si, mi, re, do, si, re, do, la, fa, sol Y se escucha de la siguiente manera, y se interpreta también Importante las frases Segunda cuerda Sol, dos, y la, sol, dos, y Sol, fa, mi, re, mi, fa, re, mi Sol, dos, y la, sol, dos, y Sol, fa, mi, re, mi, fa, re, mi Sol, dos, y la, sol, dos, y la, sol, sí, la, fa, re, mi Sol, la, si, do, dos, y la, sol, dos, y la, sol, sí, la, fa, re, mi Importante las apoyaturas También aquí Sol, sol, la, si, do, dos Si, la, sol, dos, si, la, sol, si, la, for, re, mi ¿No? Y se interpreta de la siguiente manera ¿Verdó? Disculpen los errores Pero un poquito Este Y se escucha de la siguiente manera Luego sigue el segundo verso del son Que de doces, que de treces Que de malillas y haces Que de doces, que de trece Que de malillas y haces Chinito, que mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Chinito, que mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Y entra ahí, dos opciones Puede entrar una trompeta sola Con los violines O pueden entrar las dos trompetas A ese gusto, ahí es como se acumulan Las agrupaciones, ¿no? Entonces, tiene que ser muy enérgico Muy maciza Esa parte porque así es como Mucho aire, mucho Mucho soporte En la parte inferior En la parte inferior De los pulmones Y en esta parte Donde impulsamos el aire En el diafragma Se me está viendo la palabra Del diafragma Impulsamos hacia arriba Siempre A pesar de que sea una Una tesitura alta Que tiene que ser como Muy enérgica Tenemos que tener Mantener la calma La serenidad El temple Para no desbordarnos Más allá Y también Y no es más Ni que escuche Tan débil, ¿no? Entonces, este Aquí vamos a ver Fraseo Entonces, primera parte Primero Muy vibra la nota Y ahí vamos Con la parte De mucha resistencia Es importante Como hasta El gesto Los movimientos Este Corporales Son muy importantes Muy importantes Los movimientos corporales Si te sirven Como acentuar Mal la nota Fíjate Es como un ciclo Avienta la nota Entonces, vamos a ver Las notas De la primera cuerda De la primera trompeta Sol, 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 sol y se escucha de la siguiente manera disculpen las fugas y si llega a haber alguna son partes difíciles me puse rojo es una parte que tiene que ocupar mucho aire mucha resistencia y mucha técnica entonces dos pequeños arrocitos ahí pero es parte, el sonido marichel es complicado segunda cuerda si sol, si sol do la do la do la si sol, si sol 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 si sol 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 do la 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 do la la do la 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 si sol 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 si sol 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 si sol 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 do la 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 do la 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 do la 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 si sol vamos a ver, se escucha de la siguiente manera y pues ya en conjunto las dos trompetas se escuchan de la siguiente manera ok, una vez escuchado ya la segunda parte del verso la música después del segundo verso viene el tercer verso verso, perdón señoras si usted quisiera hacerme una caridad y ya viene ay que vergüenza me da no me se ve bien esa parte de esa letra y ya viene ahí la primera parte de los... y ahí por ejemplo marichel vargas grabó grabó tres cuerdas ahí y también es una parte muy enérgica la primera la segunda y la tercera Deben ir como en conjunto Aquí, pongamos atención Bueno, aquí tenemos primera y segunda Y acá la tercera cuerda Primera y segunda son iguales Tercera es como un colchoncito Siguiendo la misma métrica La misma rítmica De estas dos Pero quedándose en una sola nota Entonces, esto es importante poner mucha atención A veces cuando vamos a sacar una canción de ido Porque a veces no hay partituras Hay que también poner mucho cuidado En lo que estamos escuchando En esta ocasión, Maríche Vargas grabó Tres cuerdas Primera y segunda iguales Tercera diferente Solamente es un colchon Entonces, vamos con la primera cuerda La primera cuerda Lisa, ¿no? Mucha fuerza Entonces, es vibrado y con fuerza Y agudo, pues difícil en el Maríche Pero hay que tener mucho También soporte en el diafragma Y la técnica Entonces, las notas son Sol, sol, si, si, la, sol Sol, fa, la, sol, fa Fa, la, sol, fa Sol, fa, sol, si, sol, mi Entonces, esa apoyatura Paran, pa Sol, sol, si, si, la, sol Sol, fa, la, sol, fa Y ahí directo Fa, ba, pa, ba Paran, pa, pa, pa Fa, la, sol, fa Fa, sol, si, sol, mi Y se escucha Se interpreta De esta manera Aquí la estoy tocando Un poquito más Bajito Porque se satura el sonido Aquí, en la hora de la grabación Entonces, estoy tocando Como A una A un Tres cuartos O mitad de la capacidad Que puede escucharse, ¿no? Por el tema de que Aquí se satura el sonido Entonces Así va la primera cuerda La segunda cuerda es Re, mi, sol, sol, fa, mi Mi, re, fa, mi, re Re, fa, mi, re Re, mi, sol, mi, sol Ahí como que nos bajamos A la A la A la quinta A las quintas Y Este Se escucharía de la siguiente manera ¿No? Y Pongan atención Esto es muy Algo muy bonito A veces de las cuerdas En los violines A veces Como siempre han sido tres cuerdas A veces se coman cuerdas Muy bonitas Cuerdas Muy Que Que quedan muy bien Con la armonía, ¿no? Entonces aquí la tercera Fue un papel muy importante Para que se escuche diferente A lo que regularmente Tocaríamos si tocamos Tres trompetas, ¿no? Por ejemplo Si tocáramos la tercera Derecha Sería La Si Pa, 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 pa Eso sería como Más pareja Y acorde a las tres cuerdas No vamos Va a convencer las tres cuerdas Pero en esta ocasión Inteligentemente a los Marichis. Vargas, un tal Marichis Vargas de Tercalixland dijo, ¿sabes qué? La cuerda de la tercera, vamos a hacer un pequeño colchón, un pequeño acompañamiento para la segunda y la primera trompeta y pues vamos a dar una sola nota, ¿no? ¿Por qué no damos una sola nota entonces? Entonces en la grabación está la sí, 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 sí. Difícil. Si a la tercera trompeta se le olvida esa parte, está en el hoyo. Entonces, esa es imposible que se olvide, ¿no? O sea, es una sola nota y si dan la apoyatura al principio, pa-ram-pam, nomás tiene que ser la sí, nada más la sí, es lo único. Ya lo demás son puro sí, 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 si da la nota directa, si lo dan directo, pa-pa-pa-pa-pa, si lo quieren dar así también lo pueden dar así, sol, sí, sí, la sol, sol, fa, la sol, fa, fa, la, pero a mí me gusta siempre darle pa-ram-pa-pa-pa-pa. La primera apoyatura, la otra parte sí es sencilla, ¿no? Entonces, como vamos a dar apoyatura en esta parte, la vamos a dar la sí, 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 se escucha de la siguiente manera, ¿no? Importante también, no porque toques solamente una nota la vas a tocar... No, 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 o sea, no quiere decir que porque toques una sola nota no tenga responsabilidad o no le vayas a dar la intención que se necesita, ¿no? Es importante saber qué está tocando la primera, qué está tocando la segunda para que tú también le das la misma intención y fraseo que están dando a estas estas cuerdas, entonces va a ser la diferencia, la diferencia de acompañar lo que están tocando la segunda y la primera trompeta y pues se escucha de la siguiente manera Ok, esto ya nos avisa que ya es el final de los versos y viene la parte cúspide de la canción donde ya viene como toda la parte instrumental que viene varias varias partes Y en la otra parte de las trompetas Entonces aquí, fracio, puede ser así ¿Cómo a usted les puede agradar más? Tienen infinidad de opciones para poder frasear de diferente manera pero, ojo, sin perder como el estilo marechero, ¿no? Entonces la nota de la primera trompeta es Si, 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 do, la, si, do, re, re, mi, si, 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 do, la, si, do, la, la, si Y se interpreta de la siguiente manera Segunda cuerda Sol, 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 la, fa, sol, la, si, 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 sol, 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 la, fa, sol, la, fa, sol, sol Importante aquí otra vez Si no tenemos tres trompetas Si tenemos dos trompetas Que regularmente los marechis tienen dos trompetas Entonces es sol, 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 la, fa, sol, la, si, si, sol En vez de quedarnos en el si, vamos a bajar al sol Vamos a jugar con esa parte de la armonía para que se escuche de manera correcta, ¿no? Entonces, este... En esta partecita también lleva tres cuerdas Marechi Vargas lo grabó con tres cuerdas Pareciera que no es la modernidad Pero sí es la modernidad También el Marechi Vargas Era el Marechi moderno Y también implementaba tres cuerdas en trompetas en muchas canciones Y parece que no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces, este... Segunda cuerda es Sol, 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 la, fa, sol, la, si, si, si Si fueran tres trompetas Si fueran dos trompetas Sol, 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 la, fa, sol, la, si, si Sol, 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 la, fa, sol, la, fa, sol, sol Y la tercera cuerda Y la tercera cuerda sería Mi, 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 tu, re, mi, fa, sol, sol Mi, 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 tu, re, mi, do, do, mi Me encantan las terceras, la verdad Siempre las cuerdas de las terceras es lo más bonito Porque es el que le da el ensamble a la armonía Cuando hay tres trompetas bien armadas y bonitas Es lo que le da el ensamble muy bonito a la armonía Entonces es muy importante tener mucho conocimiento Yo estoy en ese proceso de entender cada vez más Cómo funcionan las cuerdas Ahora también soy un aprendiz Al igual que ustedes Solo les comparto un poquito del conocimiento que yo tengo Y las terceras a mí me fascinan A veces a muchas personas, a muchos trompetistas No les gusta tocar la tercera porque es como La tercera es como sí, qué aburrido Pero la tercera es el ensamble de las tres cuerdas Y es una cosa bonita Entonces cuando tú estás ensamblando la armonía Tú eres el responsable de que se escuche bien O que se escuche de la fregada O sea, es importantísimo tener conocimiento Entonces, vamos a escuchar ya de la siguiente manera Siempre se va a escuchar la tercera Por sí sola se va a escuchar rara Esto es porque así es, así funciona Así todo funciona Todos somos importantes en esta vida Entonces, todo es un engranaje Por sí solas a lo mejor No le encontramos sentido para las cosas Pero unidos con una cosa con otra Tiene bastante sentido Y la tercera es un ejemplo de ello Y pues se escucha de la siguiente manera Después de Violines o lo pueden dar tompetas y violines Depende del gusto Dos cosas Marichi Vargas le grabó Esas cuatro partecitas Las grabó de la misma forma El mismo fraseo Sol de México lo grabó Uno y uno y uno y uno A José Hernández le encanta hacer Este jugueteo Este intercambio constante De fraseos, ¿no? Que no escuche tan monótono Y está bien, también es válido, ¿no? Por ejemplo, Barca lo grabó Y Sol de México Si te fijan, es uno y uno Como quieran Primera trompeta La importancia de los medios tonos A pesar de que no lleve notas en la armadura Por ejemplo, Sol natural, La sostenido La armadura no la lleve Cuando son notas de paso o apayaturas En el marichi se escuchan muy bonita Pero tienen que darle las dos trompetas en conjunto Si van a dar medios tonos Son las dos trompetas medios tonos Entonces, Do, 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 Mi Si, La, Si, Re La, Sol, La, Do ¿Sí? Y la segunda trompeta es La, Sol, La, Do Sol, 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 Si Fa, Mi, Fa, La Sol, 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 Si ¿Sí? Medios tonos Entonces, primera cuerda Segunda trompeta Importante Rellenar las notas Bonito, más definido El fraseo Otra vez Es importante Los cortes Los fracios Desvanecemos la nota No la reventemos No, no, no Se escucha feo Tiene que ser fluido A pesar de que estamos cortando la nota Tiene que escucharse muy fluido Después seguimos con la parte De la Entonces Después de haberes dado estas partes viene la primera cuerda es articulación muy fina, muy puntual pegadita hasta ahí las notas son do mi do si re si la do si si re do aquí re natural, re do pero con articulación y seguimos con la otra variación de la articulación las notas son do mi do si re si la do si si re do do mi do si si re fa mi mi con doble articulación si re fa mi mi entonces la segunda es re, fa, la, sol, sol la, do, la, sol, si, sol fa, la, sol, sol, si, la, la, do, la, sol re, fa, la, sol, sol disculpen mi afinación soy malísimo cantando re, fa, la, sol, sol aquí es importante re, fa, la, sol, sol entonces las dos partes que quedan pendientes es este, bueno, pues hasta aquí les dejo este tutorial, este tutorial, perdón del son del cuatro de una combinación entre Mach y Vargas o de México espero les guste tomen las herramientas que les puedan ayudar ustedes a, 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 formar su propio criterio de estilo su propia manera de tocar o sea, yo les dejo mi conocimiento mi, mi, como mis vivencias mis experiencias que yo he vivido a través de los años de la música de Mareche la verdad me encanta la música de Mareche me encanta escucharla y pues yo también a ustedes les recomiendo mucho escuchar la música de Mareche escuchar mucho la música antigua la música de, de antes o sea, la música de antes está, ahí está todo toda la base, ¿no? ahorita en la actualidad pues también tenemos que ir más allá más allá de, de, del estilo de un estilo que ya está este, definido pero conforme va pasando el tiempo el Mareche va evolucionando entonces también la música los músicos van evolucionando hay músicos que tienen otros estilos que es muy bonito, ¿no? porque te puede, esos estilos o esas técnicas te pueden llevar a otro campo, ¿no? está hablando en el tema por ejemplo de Cusberto este, tu chencho que chencho que no te dominaba, ¿no? el chencho te dominaba todo era un monstruo de la música José Hernández, no se diga, ¿no? este, y pues así hay varios trompetistas muchísimos reconocidos que nos dejaron un gran legado y que también evolucionan la música de Mareche, ¿no? entonces este espero próximamente poder mostrar eso un poquito más la evolución de esta de los trompetistas y de personas que nos puedan apoyar a entender un poquito más la gama amplia de Mareche, ¿no? bueno, amigos pues eso es todo este, soy su amigo Pedro Pedro Sotra cualquier duda comentario que me quieran hacer aquí les dejo mis redes sociales en Facebook síganme en Facebook como Pedro Sotra Instagram también como Pedro Sotra Trompet porque es especialista en una página de Mareche tengo dos en Instagram Twitter también como Pedro Sotra y pues cualquier duda o inquietud que tengan pues yaganme de saber síganme en mis redes sociales no olviden darle like y compartir este video si les gustó muchas gracias amigos y estamos encantados de volver a este de los tutoriales de Mareche saludos Mareche